En el fondo ya sabía que sus acciones le iban a traer consecuencias Los jugadores tienen cara de ahora sí, ya bailó Rodean a su compañero que está tirado Entrada deliberada, cínica Aquí viene, va directo ¡Vaya forma de sacar esa pelota! Fildió muy bien el balón y no fue nada fácil Una gran atajada Neymar ¡Qué gran pase largo! Abre la pelota al espacio Hernández Lo tenía en la mira y ahí está ¡Impresionante disparo! Pase cruzado de Marraoui No se tardaron ¡Le pegó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué impacto brutal! ¡Una definición de otro maldito planeta! ¡Vamos! ¡Vamos!